UCMICH presenta Entrevistas Opinión Política Reportaje Ciencia y Tecnología Arte y Cultura Todo esto y mucho más en Espacio UCMICH Hola a todos, yo soy Santiago Ábalos Y yo soy Ceci Y bienvenidos una vez más con nosotros a Espacio UCMICH Estamos de regreso, amiga Vamos a comenzar con tu viaje a Colombia ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito de cómo fue tu experiencia? Bueno, la verdad me la pasé muy padre Ya te extrañaba dos meses sin vernos Y eso que estuvimos donde mismo Pero ni nos veíamos Bueno, pero ¿qué te parece si vamos a ver lo que yo les estuve platicando sobre mi viaje? Estupendo, entonces vamos a ver tu experiencia Hola, soy Ceci Te estudio en la Universidad de la Ciénaga Del estado de Michoacán de Ocampo Y actualmente estoy cursando la licenciatura en estudios multiculturales Bueno, yo fui a Colombia, a Medellín, en Antioquia Estuve en el municipio de Envigado Y fui aceptada por el Instituto Universitario de Envigado Bueno, yo fui con la maestra Judit Alina Ella fue quien me aceptó Mi investigación habló sobre familia, infancia y adolescencia Investigamos las tipologías de familia comparadas con Antioquia y Michoacán En Multi hemos hecho investigaciones de muchas cosas No específicamente de familia Entonces creo que fue más como un refuerzo Como poner en práctica lo que ya sabía Lo que ya tenía de conocimiento aquí No en el ámbito del tema, sino la forma de investigación Y pues también estar allá me reforzó mucho O sea, no fue como que algo diferente o algo desconocido Para ser sincera, fue la primera vez que yo salí del país Viajé sola Fue una experiencia muy enriquecedora Creo que uno valora muchísimo todos los aspectos Ya sea su familia, su país, su cultura Yo estando afuera aprendí mucho de Michoacán Que no sabía Y probablemente no iba a conocer si me quedaba aquí Si no salía a conocer Me gustó mucho estar allá El hecho de conocer una cultura diferente La transformación que ha tenido Medellín Siento que ha sido de mucha resiliencia De valor, de poder Tienen una historia increíble A los lugares a los que iba Y me contaban la historia de Medellín Era algo increíble, impresionante La gente, el arte que ellos tienen Que Medellín es conocido como La ciudad de la eterna primavera Fue increíble estar en otro país Siempre, desde que estuve allá lo dije Son oportunidades que quién sabe Si se vuelvan a repetir Entonces cuando uno tiene la oportunidad Hay que aprovecharla Puedes crecer muchísimo profesional Y personalmente En todos los aspectos Entonces uno debe de tomar la oportunidad Pues que no tengan miedo Si es difícil Son muchos aspectos Pero uno debe de vivirlos Es parte de crecer De conocer Y pues de la experiencia universitaria ¿Qué tal? Buenas tardes Soy Mariana Sosa Directora General del Instituto de Educación Media Superior Y Superior del Estado de Michoacán Y esta, nuestra querida Universidad de la Ciénega La UCMICH Corresponde también al equipo de instituciones Que desde este instituto Coordinamos todos los días Para atender a todas nuestras juventudes michoacanas Desde el nivel medio superior Preparatoria, bachillerato Hasta licenciaturas y posgrados Estoy muy contenta en estas instalaciones De primerísimo nivel Inaugurando nuevo equipamiento La cabina de audio Porque además se utilizan Y de eso se trata Que toda la inversión Se utilice en favor del aprendizaje De los programas académicos De nuestros estudiantes Y les traigo también una noticia Desde el instituto Estamos trabajando en apoyar Con becas de movilidad A nuestros jóvenes estudiantes La UCMICH es una de las instituciones Que más se ha preocupado Y más se ha ocupado Por aplicar en estas becas Y al momento Todavía no tenemos un año Con estos apoyos Pero al momento En menos de un año 65 estudiantes de la UCMICH Han sido beneficiados Han viajado con estos apoyos 39 mujeres 26 hombres Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Guanajuato Jalisco Nayarit Nuevo León Puebla Sonora Y Veracruz Esto en el país Y fuera del país Alrededor de todo el mundo Tenemos la presencia De nuestros estudiantes Nuestros pelícanos Borregones De la UCMICH En Colombia Estados Unidos Perú Y China Recientemente Mandamos ya A nuestros estudiantes También a China Porque aquí Otra gran Oferta Que se tiene Es la de idiomas Están aprendiendo También El chino Mandarín Y ya los estamos Mandando A aquella nación A que sigan Profesionalizando Su perfil De egreso Díganme ustedes Si no Esta es una Institución De primerísimo nivel Como todo lo que debe Existir en nuestro Estado Michoacán Una felicitación A nuestro rector Sergio Cedillo Todo el trabajo Que realiza Aquí todo el equipo Que me está acompañando En este estudio De grabación Y a todos Nuestros estudiantes Te sigan siempre Adelante Es un gusto En verdad Constatar Que todo el esfuerzo Que se hace Toda la inversión Que se trae A la institución Y todo el trabajo Que nos instruye Nuestro gobernador El maestro Alfredo Ramírez Bedoya Se concreta De la mejor manera Aquí en la UCMIC Un abrazo A toda la comunidad De esta institución A mis queridísimos Pelicanos Borregones Y la invitación Para que todos Nuestros estudiantes De la región Que están ya En su último año De bachillerato Volten Aquí a la UCMIC Vengan a hacer Su examen Su trámite De inscripción Y se vuelvan parte De esta comunidad Felicidades Les dejo un abrazo Mariana Sosa Estamos pendientes Que sigan los éxitos No le cambies Sigue disfrutando De Espacio UCMIC Continuamos Con más Espacio UCMIC Hemos regresado De este corte Santi ¿Qué tal te pareció Mi experiencia? Increíble amiga La verdad Es que qué bonita Fue tu experiencia Personal y académica Bueno Entonces vamos a continuar Nuestro programa Con History Makeup Con nuestra amiga Ángela Claro que esta vez Trata de septiembre Las fiestas patrias Andamos muy mexicanos Así es Arriba México Bueno entonces Vamos a ver Qué nos preparó El día de hoy Genial Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las muñecas Las muñecas Nele Tienen un origen prehispánico Se cree que inicialmente Eran figuras hechas De arcilla Palma Y cabello de maíz Y se colocaban En las tumbas De los niños Para proteger Sus almas Con la llegada De los españoles Estas muñecas Evolucionaron Y se comenzaron A elaborar con tela Adoptando características De la vestimenta Otomi Con el tiempo Las muñecas Nele Dejaron de ser Objetos de rituales Y comenzaron A comercializarse Como juguetes Manteniendo viva La tradición artesanal Cada elemento De la muñeca Nele Tiene un significado Profundo La vestimenta Refleja La indumentaria Tradicional De las mujeres Otomíes Con sus bordados Y colores Vibrantos De la muñeca Las trenzas simbolizan la sabiduría y la conexión con la naturaleza y la corona de cristones representa la alegría y la festividad. ¡Suscríbete al canal! Las muñecas Lele son símbolo de la identidad otomí y de la mano de obra artesanal de las mujeres de Amealco de Bonfil, el pueblo mágico donde se originaron. ¡Suscríbete al canal! Hoy en día las muñecas Lele se consideran un tesoro cultural y un ejemplo de la riqueza artesanal de México. ¡Suscríbete al canal! 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 Regresamos del corte. La verdad es que la cápsula de Ángela esta vez estuvo especial. La verdad, Ángela tiene mucho talento. Sí, amiga, así es. Todos los que hemos participado en Espacio Ucemich tenemos mucho talento. Así es. Bien, Ceci, pero dinos, ¿qué tenemos a continuación? Bueno, ahora sigue nuestra cápsula. Hablemos de fotografía, ciencia y sociedad con Héctor Avalos. Pero, Santi, ¿te suena la palabra poltrono? No, amiga, nunca la había escuchado. ¿Qué es eso? Bueno, es un tipo de silla reclinable. Desconozco mucho, pero ¿qué te parece si vamos con Héctor para que nos explique qué? Genial, vamos a ver la cápsula. Hablemos de fotografía, ciencia y sociedad. El secreto para tener una buena salud es que el cuerpo se agite y que la mente repose. Vaya, y hablando de descanso, hasta cierto punto, tenemos aquí una imagen que es un tanto peculiar. Pues pocas veces nos percatamos de algo tan común como es tener una silla, o mejor dicho, como es el arte del descanso. Pero de igual forma, ¿qué misterio o información podría tener este simple encer doméstico? Pues para comenzar, lo que aquí tenemos en la imagen es una poltrona. Y por definición, una poltrona o silla poltrona es un sillón bajo, amplio, a la vez que suele tener elementos de acolchado o acoginado, ya sea en sus brazos o sobre el asiento. Vale decir que el diseño original data de principios del siglo XVI, y el nombre viene de la palabra poltron, que quiere decir algo así como flojo u holgazán, ya que precisamente este tipo de muebles favorece muchísimo el descanso. Incluso se le llama sueño o poltronería al hecho de dormir en este tipo de enseres. Ahora, en el estado de Sinaloa, en México, la silla poltrona ha tomado una forma más característica, a manera de silla mecedora, la cual se ha vuelto popular desde la década de los 40's en el siglo pasado. Particularmente en el municipio de Concordia, el cual por cierto, es un pueblo señorial, y también es un lugar donde los raspados fríos de fruta natural son algo primordial para probar. Así, este diseño está inspirado en uno de los muebles europeos que los frailes españoles trajeron a la región durante la conquista, por lo que es posible también referirse a ellos como muebles coloniales, usualmente ubicados en cada domicilio, puesto que pueden tener al menos uno, ya que sinceramente es una experiencia favorecedora para el descanso el reposar en una de ellas. De esta manera, es interesante saber que la poltrona como mueble de descanso se elabora a partir de diversas especies, como el cedro, la caoba o el guanacastre, conocido también como venadillo. Este tipo de enseres o de muebles también utiliza cuero bovino para soportar precisamente la espalda o las piernas. Así, es posible encontrar en la región señalada diversos artesanos muebleros, sobre todo en el municipio de Concordia, quienes han adoptado este oficio y han hecho de él una tradición que se ha extendido no solamente en Sinaloa, sino hacia el norte del país. De hecho, Concordia o Villa de San Sebastián, como se le conocía en la época colonial, queda relativamente cerca del puerto de Mazatlán, por lo que es posible que a través de esta vía en el puerto, los turistas que acudían a los hoteles o a las estancias hayan tenido oportunidad de conocer este tipo de muebles. Y, pues bueno, quizás les fueron agradando estas poltronas y quedaron, digamos, en esa parte de la gente, debido a lo cómodas, bonitas y duraderas que son la manufactura de este tipo de sillas. Ya que actualmente, según artesanos de ahí de la región, es posible utilizar dos meses o un par de meses para elaborar este tipo de poltronas. Por cierto, este dato es que cerca del río El Presidio es donde se encuentran los principales poltroneros de Concordia. Pero bueno, ¿qué relación tendrá esto con la ciencia? Pues bajo el ámbito de la física, tendríamos que señalar que el movimiento oscilatorio de una mecedora se considera como un movimiento armónico simple. Pues existe un punto de equilibrio entre el cual pueden movilizarse dos puntos a los extremos. En este sentido, la velocidad y el espacio ocurren de manera periódica, es decir, a intervalos regulares de tiempo, coincidiendo pues factores como la velocidad y la aceleración. En este sentido, se completa un ciclo o una vuelta, y desde luego este fenómeno queda influenciado por la gravedad. Aunque cabe decir que este movimiento ondular también es importantísimo en la naturaleza, pues diversas especies han evolucionado exitosamente gracias a la incorporación de estrategias como la ecolocalización, la cual prácticamente sería la posibilidad de ver el sonido, ¿te imaginas? Eso es tan sorprendente como un superpoder. Incluso existen varias versiones de superhéroes con esta habilidad. Y en términos biológicos, también hay especies de murciélagos, aves o fauna marina, como los delfines, quienes emplean distintos grados de ecolocalización para captar su entorno. ¿Y a ti, te gustaría tener esta habilidad? ¡Gracias! 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 On y on, on y on On y on, on y on Y tu voz on, on y on, on y on On y on, on y on Y tu voz on, on y on, on y on On y on, on y on On y on, on y on Hemos terminado con este programa Pero no se olviden ustedes de sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal Tampoco olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo por aquí en pantalla De suscribirse y activar la campanita de notificaciones Recuerden que yo soy Santiago Ábalos y me encuentras en Instagram como Abalos Sanz Y yo soy Ceci y me puedes encontrar en Instagram como Ceciita García Y esto fue Espacio Ceviche ¿Cómo es? No manches, me siento profesional porque ya no tenemos teleférico Pero no olviden de sintonizarlo O Teleprompter o como se llama El mismo canal ¿Cómo dijiste? Teleférico ¡Claro! Bien chapa Espacio Ceviche Donde comenzaremos con el Ceci de Con el Ceci de Vía